hola qué tal mis amigos de mi canal seguidores hoy les muestro otro vídeo más sobre la naturaleza el paisaje de aquí de de tamiagua veracruz hay un vídeo donde yo les presenté cómo se encontraba la sequía aquí en la zona norte más que nada en todo el estado de veracruz pues hoy ya ya las lluvias han caído ya hace unas par de semanas que llegaron las lluvias y pues hoy ya se mira la belleza la naturaleza el paisaje ya ha cambiado porque ya se encuentra tres todo verde ya éste ya tiene vida otra vez los lo que es el aquí el campo aquí los sembrados ya ya de nuevamente lo que aquí es el campo ya se sembró lo que es el maíz y todo lo que es de sembrado ya todos se encuentran verdes volvieron a revivir con la lluvia que cayó hace unos par de semanas obviamente que todavía no no es la lluvia que o sea más bien dicho no es lo que es verde que debe de ser porque todavía hay los manantiales todavía no han brotado únicamente se mojó la tierra pero pero también igual pues ya hay una parte de que pues revivió la lo que es lo verde las hierbas todo lo que es lo que está en el suelo lo que es de tierra todo ya ya verdeció nuevamente como podrán ver aquí el pasto ya ya están de nuevo volviendo a retoñar y también eso también quiero mostrarles de qué a pesar de que la sequía ha estado presente como podrán ver en este árbol de mango este árbol de mango criollo variedad de mangos que hay aquí en el campo de veracruz y como podrán ver mira las frutas como están tiradas regadas porque realmente no alcanzamos a comerlos a todos porque es mucha fruta es mucha fruta que que se ha tirado porque pues no nomás es aquí un árbol son varios árboles que que están este soltando la fruta más que nada madurando ya el mango este se llama mango criollo mango criollo se llama esta fruta es el mango criollo bonito mango y así se encuentran todos los árboles que hay por aquí como les digo ya ya volvió verdecer el campo en el otro vídeo que les presenté se encontraba todo todo seco pura tierra se veía y ahora ya no ahora ya ya tiene vida de nuevo lo que sea aquí el campo seguimos avanzando en el camino a donde yo voy y como les digo hay mucho mango tirado en el suelo mango que que en otro lado estarían deseando esta fruta y así se encuentra como les digo en la mayoría de los árboles que hay por aquí como les comento hay variedad de mangos que voy caminando y les voy a mostrar la cantidad de mango que hay en el suelo todo verde se encuentra mientras las lluvias no aparecían y todo era pura tierra que se veía pero ahora realmente ya todo verdeció como les comento hay otro árbol aquí de mango y la cantidad de fruta que verán en el suelo un desperdicio de fruta que aquí donde yo vivo pues y ahorita ya no alcanzamos a comer todos porque hay mucha fruta mucho mango mango criollo y pues este árbol ya se le está terminando de bajar toda la fruta porque pues ya se maduró todo y es una bendita cosecha pero realmente también es una pérdida de fruta porque pues como les comento en otros lugares se están deseando esta fruta y y aquí pues realmente ya es un desperdicio porque no se alcanza a comer todo pero con este vídeo les doy un saludo por medio de estas imágenes para que vean cómo se encuentra aquí en la zona de Tamiagua Veracruz nos vemos en otro vídeo ad flexió Aổi U a a a a a a Gracias.